Es una felación gubernamental. Le están haciendo una mamada al gobierno estos periodistas. Y vamos a rescatar de la hemeroteca el periodo de transición de la Italia monárquica a la Italia fascista. Vamos a tener ejemplos, seguramente, si lo vamos a buscar lo vamos a encontrar, ejemplos de organizaciones profesionales que utilizaban este estilo de comunicación. A este manifiesto solo le falta decir que estamos a favor de lo bueno en contra de lo malo. Durante el periodo de reflexión sobre la renuncia de Pedro Sánchez a ser presidente del gobierno, hubo un movimiento interesante a nivel periodístico y fue la creación del Comando Insaurrondo. Sí, esto que tiene nombre casi a banda armada, banda armada de plumas en ese sentido, no deja de ser una demostración de que hay una serie de periodistas afines al régimen sanchista que pretenden convertirse en los creadores de casi una agencia de verificación a través de la cual las noticias deberían ser pasadas y ser filtradas con el fin de que sean afines al régimen sanchista. Este comando, a la postre de los acontecimientos, demuestra que forma parte de toda una serie de medidas de este plan con el fin de despertar esa conciencia, esa supuesta conciencia acerca de la necesidad de hacer limpieza a nivel informativa de todas aquellas fuentes de información que posiblemente sean incómodas al gobierno a través del etiquetado de fábrica de bulos, maquinaria del fango, etcétera, etcétera. A la postre del acontecimiento hemos podido ver que todo atiende a un plan, un plan por el cual el presidente del gobierno amenaza con renunciar, lo cual es curioso porque la única renuncia que se puede esperar por parte de alguien que ha escrito un libro llamado Manual de Resistencia y que contrate a la televisión pública a alguien para un programa llamado La Resistencia, la única renuncia posible es precisamente la renuncia a renunciar, que es lo que hizo Pedro Sánchez. Pero, entre tanto, esto sirvió para despertar la conciencia, como dijo Pedro Sánchez, movilizar a la sociedad, movilizar, crear el espacio para que los periodistas y los artistas firmasen cada uno sus manifiestos, y a partir de ahí reaparecer como si fuera un Jesucristo resucitado diciendo que la ciudadanía ha pedido la regeneración haciendo palanca precisamente en esas oportunidades que ha generado la creación de ese espacio de reflexión. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar la carta escrita por el comando Incha Urrondo que no tiene desperdicio y que esconde toda una serie de falacias cognitivas de técnicas de manipulación por parte de aquellos que dicen que son los otros los que manipulan y echan el barro, el fango, en fin, para mear y no echar gota. Y espérate hasta el final porque además de tener mi consideración final, este vídeo creo que te puede ayudar, te puede aportar muchísima información para reconocer esas mismas técnicas de manipulación en las personas a tu alrededor con el fin de protegerte de ella. Así que venga, vamos allá. Sí, en este vídeo vamos directos a la carta, la vamos a analizar y a partir de ahí ya realizaremos una serie de consideraciones. Aquí tenemos el texto completo, lo voy a abrir. Los gobiernos se eligen en las urnas, punto. No al golpismo judicial y mediático, todo impersonal, ¿vale? No al golpismo judicial y mediático. Eso es una fabricación de realidad, es decir, está diciendo no a algo que no está claro si existe, primero. Por lo tanto, estás fabricando tú un bulo porque estás dando por hecho diciendo no a algo y que ese algo, qué increíble, que ese algo existe. Tendremos que valorar y confirmar cuáles son las evidencias de que existe ese golpismo judicial y mediático. Tremendo. El ataque de la ultraderecha mediática y judicial, ese es el hashtag, la frase fabricada por parte de la línea editorial de los asesores de Pedro Sánchez. Yo creo que ya hablar de ultraderecha, utilizar este término, se está utilizado de manera despectiva como se desprende, ya es una forma de, una falta de respeto, un etiquetado que va muy lejos de lo que es el periodismo, ¿no? Esto ya convierte el periodismo en activismo. Contra la esposa del presidente del gobierno es un nuevo intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas mediante medios ilícitos. Es decir, que esto, solo esta frase, quien firma esta frase, podría ser investigado dentro de lo que es el gremio de los periodistas, incluso posiblemente verse retirada la licencia como periodista para poder funcionar. Porque se trata de una expresión partidista, toma las partes del presidente, en defensa de la esposa del presidente. Que los periodistas tengan que defender los presidentes. En cualquier país donde las profesiones tengan una licencia otorgada por un gremio como puede ser el colegio, por ejemplo, de periodistas, cualquier periodista que firme un documento así podría haberse retirada la licencia de periodista y no poder actuar. En cualquier país. Ojo, a lo mejor esto es lo que se pretende. Pero los primeros en perder la licencia como periodista serían los firmantes de esta declaración. La campaña de bulo, falsedad y acoso contra los miembros de los dos gobiernos de coalición y fuerzas progresistas, independentistas, coordinada y financiada por la derecha política. Coordinada y financiada. ¿Y qué pruebas tienes de ello? Porque si no, estás fabricando un bulo. Y tomar parte de los dos gobiernos. Esto es una felación gubernamental. Le están haciendo una mamada al gobierno estos periodistas. Atenta contra las bases mismas de la democracia parlamentaria y deja inerme el Estado de Derecho, sí. Lo que atenta contra la democracia parlamentaria es que los periodistas escriban esto. Porque están diciendo que sólo consideran que exista una parte del espectro político. Todos los partidos políticos actuales son lícitos. Son legales. Aquí están hablando como si no lo fueran. Como si fueran bandas. A lo mejor lo son. Pero entonces lo son todos. Las y los periodistas. Las y los periodistas. Que esto, gramaticalmente, es erróneo. Abajo firmante. Invitamos a la sociedad civil a sumarse a este manifiesto. A movilizarse en las redes sociales y en las calles contra este atropello antidemocrático. Es muy democrático. Lo que quieren en la guerra. Están incitando a la gente a la guerra. A manifestarse en la calle. Manifestarse en la calle. Que salga a la calle a destrozar mobiliar urbano. Porque no dice pacíficamente. En ningún lado pone pacíficamente. Y el tono de la carta es un tono beligerante. Partidista. Golpista. Podría decir incluso ultra y fascista. Si nosotros vamos a ver. Y vamos a rescatar de la hemeroteca. El periodo de transición. De la Italia monárquica a la Italia fascista. Vamos a tener ejemplos. Seguramente, si lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar. Ejemplos de organizaciones profesionales. Que utilizaban este estilo de comunicación. Los gobiernos se erigen y se cambian en las urnas y en el parlamento. Y, vale, y no al golpismo judicial. No a la maquinaria del fango. Si en sí mismo este discurso, este manifiesto es fango. En un estado democrático, los periodistas que firmasen este documento serían investigados y se les retiraría la licencia. Y no podrían operar. ¿Por qué? Porque hasta incluso puede que estén yendo en contra del código deontológico del periodismo. Porque todas las profesiones en su código deontológico tienen una... Normalmente tienen una... No sé si es un epígrafe, un artículo. Que habla de la importancia de la defensa de la profesión. Es decir, de que en el ejercicio de tu profesión tienes como consigna prohibición ética, es ética, de señalar a compañeros de profesión. Públicamente. Si lo señalas es porque se abre una investigación interna. Pero claro, aquí, cuando habla de el ataque de la ultraderecha mediática y judicial contra la esposa del presidente del gobierno, es un ataque a los jueces que deberían emprender acciones contra esto. Y cuando utiliza ultraderecha mediática, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a periodistas que trabajan supuestamente para la ultraderecha? Mira, esto me recuerda como el caso que salió en el periódico El País de aquel director del cine que trataron de defunar diciendo que era un maltratador, que habían salido declaraciones de tres chicas que habían sido agredidas, etcétera, etcétera. Y que la denuncia se hizo en un periódico. Vamos a ver, si tú quieres denunciar esto, vete a un juzgado. Vete a un juzgado. Pero no embarres, porque esto es embarrar. Si quieres, realmente aporta pruebas. Pero a este manifiesto solo le falta decir, estamos a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Es tremendo. Esta es la inteligencia de aquella persona que pretende informarnos y encumbrarse como los propietarios de la verdad. Es peligrosísimo, porque esta es una oda a la ignorancia y a la mediocridad humana. Yo espero, espero que por parte de fuentes del periodismo, por parte de los colegios profesionales de periodistas, se pongan en marcha investigaciones y se cuestione éticamente la actuación de aquellos periodistas que han firmado este documento. Al igual que espero que por parte de los jueces, también se tome en consideración la posibilidad de perseguir judicialmente a las personas que han firmado esto. Ya que, puesto que no han indicado concretamente, con nombre y apellidos, algunas personas concretas del Poder Judicial, si es cierto que han vertido fango en toda la profesión, en todo el gremio que compone la profesión de los jueces. Esto es tremendo y esto no se va a quedar aquí. Yo creo que vamos a ver cosas muy, muy, muy interesantes en los próximos meses, en la próxima semana, en los próximos meses. Y, bueno, luego saldrán a la calle diciendo que les han silenciado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, o en España nos atenemos al imperio de la ley, por lo que va a ser esto. Es una carnicería entre ignorantes, mediocres y tontomotivados que pretenden tomar posesión de cosas que no le corresponden. En fin, esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Te ha gustado este vídeo, has visto todas las técnicas que hay detrás de la manera de comunicar. Me gustaría saber si la has reconocido, la reconoces también a tu alrededor. Y, sobre todo, considera que mis vídeos sirvan de ayuda para protegernos, siempre para protegernos, identificar y protegernos, ponernos a salvo de aquellas personas que tienen ideas maliciosas contra nosotros y nos quieren utilizar para conseguir sus fines, para conseguir sus privilegios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, siempre utilizando la psicología para descifrar el lenguaje en el lenguaje humano, las intenciones, las motivaciones, las técnicas, incluso maliciosas, manipuladoras, como ha sido en este caso. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en otro vídeo. Gracias. 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 Gracias.